Soy María García de Florín. Alberto Magno vivió hacia el año 1200 en Alemania. Su familia era de origen militar, pero él se decidió por una vida de formación intelectual. Estudió en la Universidad de Padua el Trivium, que incluía gramática, retórica y dialéctica, y el Quadrivium, donde se estudiaba aritmética, geometría, astrología y la música. En 1923 entró en la Orden de los predicadores, y por diversos lugares pasó difundiendo estas artes y ciencias que con gran esmero había aprendido. Estaba claro que su carisma era rezar, estudiar y enseñar. Era considerado un erudito estrella cuando estuvo en las universidades de Ratisbona, de París y de Colonia. Sus contribuciones a la vida intelectual occidental fueron inmensas. Alberto fue un científico, filósofo, teólogo, escritor espiritual y diplomático. Fue nombrado obispo, pero renunció a los tres años. Como obispo, en obediencia a su voto de pobreza, prefería caminar en lugar de viajar a caballo en sus visitas parroquiales. El papa Urbano IV los reasignó para ayudar en las discusiones sobre la octava cruzada. Alberto escribió 38 volúmenes sobre un número notable de temas. Escribió sobre la amistad, el amor, la lógica, la teología, la justicia, el derecho, la geografía y la astronomía. Su enfoque empírico de la ciencia, basado en la observación y la experimentación en los campos de la zoología y la botánica, son sorprendentemente modernos. Decía que hay que desear el saber por el saber y que no hay ciencia alguna sin el conocimiento exacto de los lugares geográficos, de sus diferencias y de las causas de ello. Los que no se preguntan por estas cosas cometen un grave error, decía Alberto. Alberto incluso escribió sobre música. Le fascinaban las proporciones matemáticas inherentes a la música que examinaba mediante el canto llano. Consideró el silencio como una parte integral de la música. Su mayor contribución, sin embargo, fue ser el primero en comentar prácticamente todos los escritos de Aristóteles, presentando al filósofo griego a generaciones. El más famoso de sus alumnos fue Santo Tomás de Aquino, quien luego escribiría la Suma Teológica, que es la asimilación más completa del pensamiento de Aristóteles a la teología cristiana. San Alberto decía, cada maestro puede crear una obra maestra al formar a un estudiante a la imagen de Cristo. Acerca de la Virgen María decía, María no es una mera ayudante. María es cooperadora y compañera de Cristo. Participa en el reino exactamente igual a como participó en los sufrimientos del Señor por el género humano. Alberto también estudió a eruditos aristotélicos musulmanes, como Averroes, e introdujo el estudio de Aristóteles en las escuelas de los dominicos. Cuando fue provincial dominico, valoró mucho la enseñanza y los programas de estudio, y la escuela que Alberto estableció en Roma se convirtió en el Angélicum, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Alberto el Grande es considerado el padre de la educación. Murió el 15 de noviembre de 1280 en la ciudad de Colonia, Alemania, dejando un gran legado filosófico y teológico, convencido de que con Dios siempre ganamos.